Yo creo que le van a quedar muy grandes. Mire que me dijeron que era 22 y 25. Siempre me... Mire que los bolos cambiamos. Mira, yo le traje esto a su nena, pero... no me di cuenta que ya cuando me metieron todos los kites compre en un solo lado, verdad? Y mire. Esa la van a quedar grande. Y pues... A cambio a él sí le quiere un cabalero. Él sí. Queda más chiquitido el pie. Sí, él tiene más chiquitito. Si quiere mejor los voy a cambiar. Mejor los van a cambiar, dice. Porque sí le queda un poquito grandecito. Sí, tiene que ser 22. Igual que el nena. ¿Quién me falta aquí? La Gaby. Ah, la Gaby. ¡Gaby! Es que queremos a todos porque luego vamos a ir a modelar allá la falda. Sus kites nuevos. Aquí está. La Gaby. No se vayan a ir para todos. Está bien. No se vayan a ir. Está bien. Porque por aquí hay unos chiquitines. Que todavía tienen que recibir algo ahí. Una persona me estaba preguntando ahí. ¿Qué le van a regalar esta vez? No se sabe. No se sabe que no me he ido de ser ultrasonido todavía. ¿Cuántos meses? Desde siete entre ellas. ¿Siete? Ajá. Siete meses. Y no. Ya sé que a esta edad ya se sabe. Ya se sabe. Y luego. Y luego se le ve un pequeño. Sí. Un pequeño de esposa. Un pequeño de esposa. Buenos días. Buenos días. Pase adelante. Cádiz de esposa. ¿Acaso te haya conocido ya? ¿Qué chiquitita te vi hoy? No ha crecido. No hayas de esperanza. No hayas de esperanza. No hayas de crecer uno. Todavía le va a llegar a salir allí. Fíjense que así era la misha antes. Chiquitita. Y todos pensábamos que no iba a crecer. Y hoy. Un patojo. Un patojo. Bien alto. Bueno. Entonces Gaby. Ya que llegaste. Te vamos a hacer la entrega también de tus caichas. ¿Caitos? Sí. ¿Te gustan? ¿Te gustan los caichas? Sí. Ya los quiere usar. ¿Te gustan? Hola. Bueno. Pues Gaby. Te traje tus caichas. No se oye. Le digo a tú. Gaby. Aquí te traje tus caichas. Mira. Para que. Ya tengas para usar. Y. Eso sí. Mira. Ya no te vas a andar. Resbalando. Así que. De parte del hermano. Samuel. 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 Él se llama Saúl. Pues. Gracias. Bueno. Saúl. por mis caichas. Estoy muy contenta. Que Dios me lo bendiga. Sí. Así que. Saúl. Thank you very much. Muchas gracias. Por. Mandar alegría. A todos estos niños. Que Dios. Le bendiga grandemente a él. A su mamá. A sus hermanos. A toda la familia. A familia Nieves. Que va a estar viendo este video. Así es. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Ahora sí. Quiero que te los pongas. Porque. Queremos que te los midas. Y luego vamos a ir allá. Vaya que en el carro. Vaya ahorita. Vaya. Cruce. Vaya. Que bonita. Cabal. Cabal. Eh. Bueno. Quiero agradecer ahí. A mana Marina Nieves. Por todos esos regalos. Que está haciendo aquí. Con la familia. Los nietecitos. De doña Chucita. Y sus hijos. Verdad. Y. Es una bendición. Porque. Pues ellos nos esperaban estos regalos. Y. Y pues ahora han venido. Y también quiero agradecer a mana Daisy. Eh. Estaba viendo yo a. A. Esta niña. Que. Pues. Ya cumplió con. Con la meta. Verdad. Felicidades. Jajaja. Se quitó cuatro dientes. Y. Es. Es algo que. ¿Dónde va a estar? Eh. La. Primera vez no. La segunda sí. Si. Porque te iba con muchos nervios. Y. Pues yo le decía a ellos. Vead. Que. Que lástima. Que ya no hubo solución para los dientes. Más. Y. Se quitó los cuatro. Que tenía podridos aquí. Y. Ahora. Pues. Solo se está esperando. De que. Se le sane. Y. Le pongan su. Puente fijo. Verdad. Puente fijo. Y le pongan los. Ay tan linda. Mira. Y mire que si. No es que deuda todo va. Eso le va a quedar pronto. Y. Mejor los voy a agarrar. Así que los. Ande ahí. Miren. Miren pues. De aquí entre un par de meses. Están linda. Ya le van. Ya le van a acudar. Si. Se los voy a poner ahí. Los llevamos. Una en dos. Los podemos cambiar también. No. Se los dejan. Se los dejan. Se va a poner triste. Que todos andan con huevo. Y ella no. Si. Se ve que está abajo. Cada rato. Que quiere que se los ponga. Los ponga. Es que el color le llama la atención a ella. Si. Ah chiquitita. Si mire. Ya si lo agarramos. Si. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias ahí. Hola. Mira. Hoy no nos quiere hablar. Por ahí voy. Dice ella. Si no hemos hablado. Te quedaste en la media. Ahí practicando de algo. No. Gabi. Eh. Pues mana. De ahí se me decía. Mari. ¿Cómo va el proceso de Gabi? Y pues. Les cuento que hoy. Pues ella está en recuperación de sus dientes. Y. Pronto. Pues la vamos a ver sonriendo. Ah. Una sonrisa blanca. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita tiene que estar seria. Con el jornada del mundo. Tiene que reír. Sí. Se siente raro. Verdad. No tener sus dientes. Pero que dolían mucho. ¿Verdad? Para tenerlos ahí. Sí. Dime una cosa. Si ella estudia. Todavía va a ir así. ¿Verdad? A ver si. Es que. Porque va a llevar un proceso. ¿Cuántos meses? Sí. ¿Cuántos dos meses? El 20 de enero le van a. Ay llegó la jefa. Buenos días. Buenos días. El 20 de enero. Le van a dar la. Le van a tomar la medida. Y ahí va a decir el don. Cuando se lo van a poner. Ah. Así es que hay riesgos. Que va a ser luego. Sí. Tal vez. No sé. Porque le van a dar. El 20 dijo él. Pero sí. Les cuento que ya se abonó. Mil quetzales. Venga para acá. No me quiere dar. Niña. No. Como no me lo vino a dar usted. Yo la llamé. Venga. A comer su pan. Porque es mi cumpleaños. ¿Qué? Doña madre. Pero mi adiós me dijo. La Gaby le llamó. No sé si a usted. A don Pablo saber. Pero dijeron que no podía. No. Yo no hablo ahorita con la Gaby. Bueno Gaby. Yo no hablo ahorita contigo. Bien. Para el 24. Ah. Para el 24 sí. Ya vio. Ya vio. Entonces. Sí. Sí. Mire que ese día aquí. Creo que venimos por aquí. Un ratito. Nada más. No tuvieron tiempo. Sí. Lo que hicieron. Sí. Mira que nos ha estado costando. Pero ahí vamos. Gracias. Poco a poquito. Así es. No hay tiempo. Cuanto uno quisiera. Mire que. Le. A veces nos ponemos a platicar. Verdad. Que uno quisiera estar con todo. Así es. Pero no se puede. Un pedacito. Pero lo bueno. Que si llega el día que sí. Le miramos. Así es. Y que tal. Calidad. 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 Así que feliz cumpleaños. Gracias. Que Dios me la bendiga. Y que Dios le dé muchísimos años más. Que Dios me la bendiga. De veras que estuve cumpleaños en Navidad. Ah. El 24. ¿Cuánto? ¿Cuál le dio? Ah. 52 años. 53 años. 53 años. Ajá. Entré a 54 años. Qué lindo. Feliz cumpleaños también. Ah. Gracias. Mira. No sabía. Que queremos. Ay Dios. A que sea. Ya un pedacito. Doña Chocita. Pero todavía se vale. Todavía puede. Pero no hay. Ya me lo comí todo. De veras que hace un año. Creo que ese se le dembro. Pero sí fue también. Ya después. Ajá. Y ya de último. Como nada. Un año ya. Como nada. Un año ya. Dios mío. Hace mucho fue eso. Sí. Así es. Este año pasó lo más pronto. Muy bien. Bueno pues. ¿Qué le parece a todos sus hijos y nietos? Todos. Con zapatos. Con caites. Bonitos. Están listos. Ya lo hace. No se le zafa. Es un calcetín. Es un calcetín. Es un calcetín. Es un calcetín. Es un calcetín de los viejos. Pero ya. Sí. Bueno pues todos. ¿Están listos? Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a caminar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una caminata. Es un calcetín. Sí. Vamos a ir. Vamos a esperar el momento. Que no venga ni un carro. O si no. Alguien va a hacerle ir. Paradito. Queremos que todos modelen sus caites nuevos. Miren como están todos ahí. Y ducha. Vamos a ver. No viene ni un carro. Véngase pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Despacito. Vámonos. Hasta la más chiquita. Vámonos. Esta ahí viene. Esa. Ya viene. Como cuando van a la escuela. Miren quién viene allá. Miren un poco. ¿Ah? Bueno. Ya. Ya. Llegaron. Ya. Muchísimas gracias, Saúl, que nos ayudan grandemente, y a toda su familia por transformar los piecitos de estos niños. Bueno, entonces, nos vamos a estar despidiendo y vamos a pasar a otro punto, porque hoy comenzamos con Zaira, así que Zaira, prepárense. ¡Oye, oye, oye! ¡Ya vuelte, ya, te conduzcaite! ¡No, ¿qué pasó? ¡Muerte!